Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Hugo Mejía. El día de hoy te traigo la tercera parte de cómo sacar tu visa ante la Embajada de Estados Unidos en México. Y bueno, una vez dentro de la página de la Embajada te vas a dirigir al paso número 2 nuevamente. Vas a dar un clic ahí y te va a desplegar texto y otro enlace al cual le vas a dar clic. Tú ya creaste tu cuenta con tu correo electrónico y ahora tendrás que dar un clic en Continuar para volver a iniciar sesión. Vas a ingresar tus datos y vas a dar un clic en He leído y comprendido y no soy un robot. Después de eso vamos a dar clic en Iniciar sesión. Después de eso te va a aparecer un botón que dice Continuar. Le vas a dar clic ahí y te va a mandar esta pantalla. Aquí lo que tienes que hacer es programar ya la cita. Como puedes observar ya se reflejó el pago. Y puedes actualizar el lugar donde quieres que te entreguen la visa. Pero eso ya depende de ti. Y bueno, vas a dar un clic en Programa en la cita. Te va a desplegar otro botón que dice Programa en la cita en color verde. Le vas a dar clic. Y... Vas a ubicar el consulado que elegiste en tu formato DS-160. En este caso fue Monterrey y el ASC también fue Monterrey. Vas a elegir la fecha. Aquí como puedes observar están disponibles los que están marcados en un color azul marino más fuerte. Y ya elegirás la fecha y el horario que tú desees y esté disponible. En este caso voy a elegir el 13 de septiembre a las 10.10. Y aquí te da la dirección a donde tendrás que acudir. Ahora vas a dar un clic en Programar cita. Te va a mostrar un mensaje que dice que se programó exitosamente tu cita. Le vas a dar OK. Y después te va a dar unas instrucciones para la solicitud de visa. Vas a leer bien esto. En la parte de abajo te va a mostrar los documentos generales obligatorios que tienes que llevar el día de tu cita. Dice que es el pasaporte. La visa emitida anteriormente. La confirmación de visa que es el formulario DS-160. Esta página impresa con las instrucciones. Y el punto 5 creo que no aplica. Y bueno, entonces tienes que imprimir esta hoja. Y listo. Con eso podrás acudir a tu cita para que te tomen tu foto y las huellas dactilares. Más abajo te va a decir si deseas modificar el domicilio de envío de tu visa. En caso de que te la prueben. Y creo que es todo. Le vas a dar clic en cerrar. Y listo. Ahora solo tendrás que asistir. A tu cita, el día y la fecha indicada. Aquí te da la opción para imprimir las instrucciones. O enviar las instrucciones. A tu correo electrónico. O reprogramar tu cita. O cancelarla. Y bueno, espero sea de ayuda este video. Nos vemos en el siguiente. Te invito a darle like a mi página en Facebook. Se llama Contabilidad en Evolución SVH. Y en YouTube me vas a encontrar como VIXA Inversiones y Negocios. Comparte este video si te gustó. Nos vemos pronto. Adiós.